Chucha Ponce. Aquí iniciamos con las noches. Aquí en la Guapachosa Radio. Vamos iniciamos dice. Hoy con el centinela. Aquí iniciamos con sabor dice. La cumbia de la neral. Como dice, como dice. Atele sabroso esa noche. Toda la bandita del Jujuca Puebla. La gente de San Lorenzo La Cumbia. La gente de Venga. La gente de San Antonio Guatebé. Toda la bandita Puebla. Señores. Amonos. La banda Chiripa. Nos están con nosotros esa noche. Sonido Ben y mi companche. Toda la banda ranchera. Esa noche. que bonita cumbia. Es la cumbia. Del arenal. Así se llama. ¡Gracias por ver! Andrés Ambroso dice, esta noche, saludamos a mi compadre de sonido Mr. Zorro, la banda de Puebla, al sonido de señor Fantasma, la gente de Guatecubia, hoy aquí en La Guapachosa, para Frecuencia Chicana, con la bandita sonidera, gracias, ya nos acompaña, sí señor, a bordo de La Guapachosa Radio, hoy con el centinela. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!